A su amor El vida Como no esté ahí Mi partita Mira, mira, mira ¿No te gusta Y aún no te gusta ¿Qué autismista? ¿Qué selected? Y la cabeza Y la cabezita A de la cabezita Sí A de la cabezita Básajaja C après saber Ah! Ah! A de la cabezita Sí La cabezita Y la cabezita Se sazón A de la cabezita Ah! Yo no sé Y la cabezita Espero que se esté ¡Suscríbete al canal!